Vuelvo a casa, vuelvo a mi hogar, es navidad. Vuelvo a mi casa, para navidad. Preparar la nieve y amor, regalos en el árbol también. Navidad nos une, nos da más amor. Volveré a mi casa, allí halló calor. Volveré a mi casa, vuelvo a casa, para navidad. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa, es navidad. Vuelvo a casa, para navidad. Vuelvo a casa, para navidad. Vuelvo a casa, para navidad. Preparó la nieve y el amor, el árbol con regados también. Navidad nos uné Nos da más amor Volveré a mi casa